¡TAMO EN VIVO! ¡DÍMELO, DÍMELO, DÍMELO, DÍMELO! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡TAMO EN VIVO, MI AMIGO, MI AMIGA! Tenemos aquí un vídeo espectacular gracias a Chotaru, el líder de mi gremio, Iconics, en lo que es Dislike. ¿Cómo podemos pasar lo que es Kronos, el piso número 8? Aquí tenemos un equipo que no es totalmente Free-to-Play, ¿verdad? Todo va a depender a la suerte cuando tú saques ese monstruo al principio, que aquí voy a mencionar cuáles son, ¿está bien? Es bien importante que veamos este equipo, casi todos son farmeables. Vemos que en la línea del frente están dos legendarios que Lin Lin, ¿verdad? Que es el que tiene los cuatro brazos, un monstruo DPS bastante fuerte, bastante sólido, con runas Vampire, que son esas runas que roban la vida. O mejor dicho, o mejor dicho, lo que son las reliquias, no son runas, ¿está bien? Entonces, también tenemos a Gabriel. Gabriel es un personaje que tiene runas que son de las espadas, ¿no? De Fatal. Entonces, es un monstruo o un Spear bastante importante para hacer el daño necesario en este Kronos piso número 8. ¿Está bien? Es bien importante. Entonces, estamos viendo también que, además de Gabriel, tenemos a un monstruo importantísimo en el juego, que lo es Mona, ese Spear, o ese monstruo, lo voy a decir que ustedes saben, el personaje, que es un personaje cuatro estrellas que también tiene runas que son fatal y es bien importante Mona, Mona, con esas flechas que tira. Estamos viendo ahí el daño que tienen que hacer. Esa es Elena, esa que ustedes están viendo ahí es Elena, un monstruo también tres estrellas, un personaje tres estrellas, un personaje vital para que uno pueda estar curando. Hay otro personaje que quizás es un poquito más complicado a la hora de conseguir, que es Henjue, que es otro monstruo o otro personaje de apoyo. Obtendríamos dos monstruos de apoyo, mejor dicho, que Henjue, ese monstruo cuatro estrellas, además de Elena, que es tres estrellas, se puede sustituir por Shampoo. Shampoo es ese personaje tres estrellas que voy a mostrar al finalizar esto. ¿Está bien? Es el Linlu, como ustedes están viendo. Entonces, ustedes lo pueden reemplazar para poder pasarlo. Yo también voy a mostrar las reliquias para que ustedes puedan ver. Aquí tenemos buenas recompensas, ¿no? Que estamos observando. ¿Ves? Henjue es la primera, la primera que ustedes ven. El segundo es Linlu. Si ven en la parte de al frente, estamos viendo que Linlu es el de al frente junto con Gabriel. En la parte de atrás, a mano izquierda, está Mona. En el centro está Henjue, que se puede sustituir por Shampoo tres estrellas, que es esa Fairy de tres estrellas que pone inmunidad y también es un buen personaje support. A mano derecha, en la parte de atrás, está también Elena, que es otro personaje que da el support. Y como ustedes pueden ver, lo pasa de forma automática. Está en todo momento pasándolo de forma automática y está espectacular. En un buen tiempo pasar el crono número ocho. Es un palo, palo, palito, palo, ¿eh? Así es que, mi amigo, mi amiga. Vamos dándole poco a poco, enfocándote siempre en el boss. Que ese boss se vaya rápido. No repartas el daño, no repartas el daño. Enfócate, papá, 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 constantemente en él. Vamos a mostrarle entonces ahora las runas, como les digo. Que es la parte de mi amigo, o las reliquias, Shotaru. Aquí estamos viendo. Vamos a ver, para que ustedes puedan ver. Completamente. Y aquí, que es el ocho. Espectacular. Vamos a la parte de sus personajes. ¿Ves? Este que está aquí, que estamos viendo, es Lin Lu. Lin Lu es ese personaje. Como les estoy diciendo, que tiene esas reliquias de Hades. Que son vampires. Que absorben la vida. Está bien. Entonces, están en cinco estrellas. No es ni siquiera seis estrellas. Está bien. Ni siquiera están en seis estrellas. Aquí estamos viendo Gabriel. Gabriel, que tiene entonces aquí para ir y pegar más fuerte. También tiene dos runas al final de inmunidad. Eso sí. Tiene aquí una que es seis estrellas. Está bien. Gabriel es bien importante que puedan hacer la fusión. Ya luego voy a estar subiendo esos videos de cómo ustedes pueden subir lo que necesita. Mona. Importantísimo este personaje. Mona. Para tú poder estar constantemente haciendo daño junto con Gabriel y junto con Lin Lu. Lin Lu se puede sustituir por otros personajes que yo voy a mostrar ya mismito. Al finalizar estos videos que Chutaro me envió. Que me dijo, esto se puede sustituir. Y estoy casi seguro que casi todo el mundo tiene. Genyue. Genyue quizás es complicada de conseguir porque es un personaje cuatro estrellas que tiene sustitución por un personaje tres estrellas. Estos personajes de apoyo tienen que tener reliquias de aguante. De PC, PC, CC, HP, esa vida que tiene junto con defensa. Eso es lo que tiene que tener estos personajes. Genyue, lo mismo Elena. Esos dos personajes, ve Elena, tienen que tener esas reliquias de aguante porque son los monstruos vitales para que los tres monstruos que tengan de ataque o los tres personajes que tengan de ataque puedan hacer el trabajo excepcional. Está bien. Así que los monstruos sí se pueden cambiar y vamos a explicar. Está bien. Vamos a mostrar aquí rapidito para que ustedes vean. Aquí. Lin Lu. ¿Con quién se puede sustituir? Se puede sustituir con cualquier cosa con Tan Suan. Se puede sustituir. Si no lo tienes, puedes sustituirlo por un personaje que sí puedes hacerlo. Por ejemplo, que es este personaje que está aquí, que es Drew. Ese es Lin Lu. El de los cuatro brazos que estaba en el video lo puede sustituir cualquier cosa por uno de ellos dos. Y Genyue, que es este personaje que les dije que estaba ahí, lo puede sustituir por este muy buen personaje. Shampoo. Entonces yo les digo que yo pronto voy a estar subiendo contenido de cada uno de los personajes hablando qué es lo que hacen los personajes. Pero además de hablar de cada uno de los personajes, vamos a hablar algo muy importante en estos juegos Gachain. Estos juegos no solamente son de un solo monstruo. Son de lo que es la sinergia. Equipo. Estos personajes que juntos nos hacen una buena composición para poder pasar los desafíos o poder pasar el universo que está dentro del juego. En este caso, Cronos, tres monstruos de ataque, dos monstruos o dos personajes. Disculpen por decir monstruos en lo que vamos cambiando la jerga. Dos personajes de apoyo. Recuerdenlo muy bien, mi amigo, mi amiga. ¿Pueden lograrlo? Sí se puede. Así que ya ustedes lo saben. Los personajes están ahí. Es cuestión de uno continuar, ¿no? Viendo que tú puedes hacer a la hora de hacerlo. Entonces yo creo que con este personaje, el Inlu, que muchos lo han sacado. Si no, como les dije, hay otros que puedes hacerlo. Creo que lo van a poder lograr el Cronos número ocho. Cronos número ocho no es el final de Cronos. Es Cronos número diez. Pero vamos paso por paso. Pasito a pasito. Suave, suavecito. Despacito. Así vamos. Ya luego vamos viendo cómo se va superando. Así que mi amigo, mi amiga. Vamos a seguir subiendo contenido de dislike. Así que apóyame con ese like. Con ese comentario. Y todas las sugerencias son bienvenidas. Mi amigo, mi amiga. Estamos en vivo. Ya, Traluli. Bye, bye. Ja, ja, ja. No.